Me di cuenta de que hay también todavía que precisar un poquito o aprender sobre el formato de APA séptima edición, ¿verdad? A lo mejor han manejado el de la sexta o han hecho algunos trabajos y saben a lo mejor lo básico, pero pues sí, sí tienen varias particularidades y sí hay cambios un poquito importantes respecto a la sexta edición. De manera general hay quienes dicen, no hombre, cambia cualquier cosa, pero no ya cuando uno se adentra bien, sí hay cambios. Yo tengo el manual, o sea, tengo el libro, lo compré, el libro de manual APA séptima edición y un alumno de aquí del tecnológico me hizo favor de buscarlo en internet y lo encontró en digital, el mismo libro. Yo se los voy a subir a la plataforma de, ¿cómo se llama? Microsoft Teams. Ajá. Este, y sí les recomiendo que lo tengan, que lo guarden en un lugar especial, lo pudieran hasta imprimir, ¿verdad? De hecho, como les digo, yo cuando estaba haciendo la tesis mejor lo compré y para mí fue muy, este, me ayudó mucho tener el libro porque ahí lo tengo a la mano y a veces uno piensa que ya aprendió algo y vuelve a cometer el error y ahí está uno viendo cómo son las referencias, las citas, cualquier detalle, ¿sí? Y eso, pues, les va a servir mucho a la hora de la redacción, ¿verdad? De la redacción de su tesis, sobre todo. Y también cuando vayan a redactar, pues, algún, algún artículo o algún trabajo para algún congreso, para alguna revista, ¿verdad? Ya ahorita en todos lados y sobre todo en el área de humanidades, educación, pues, lo que más predomina es que le soliciten a ustedes el formato APA séptima edición, ¿sí? A ustedes ya lo han, ya han visto el manual, ya lo han aplicado, ¿qué es lo que han aplicado del formato APA séptima edición? A ver, cuéntenme un poquito. Pues, desde el semestre pasado, ya nos pidieron que nos pidieron ya con APA, o sea, con la citación APA. Y, este, hace algunas semanas también nos dieron, por ahí hay una presentación también de, este, sobre la citación de APA séptima edición. Muy bien. O sea, sí, ya, ya lo han utilizado, aunque sea poquito, ¿verdad? Eh, bueno, sí, eh, también vamos a ver un poquito sobre, sobre las normas de redacción. Hay muchos detallitos, ¿verdad? Nada más déjenme que esto esté listo para poderlo compartir. A ver, no me deja presentar. Creo que ya. Doctora, sí, así como lo acaba de mencionar el compañero Carlos, nos llevó una doctorante, creo que se llamaba Irma, de hecho, una explicación así, parece como hasta la misma, no sé, presentación, así que usted nos va a dar algo así, acerca de cuáles son esos detalles de redacción, que son bastantes, ¿no? Que si lo va a decir alguien más, que si lo dijo alguien y así, pero sí estaba muy revuelto, pero, bueno, yo no lo apliqué el año pasado así, yo solamente al final, en nuestras referencias bibliográficas, pues, sí, o sea, sí apliqué APA. Ajá. Sí, casi como que, gracias, lo que uno le urge más es la citación y la referencia, ¿verdad? Ajá. Sí, pero sí hay otros, hay otros pequeños detalles. Bueno, traigo dos presentaciones. Una son las normas de redacción y otra las normas de citación. Entonces, voy a empezar por esto, que es las normas de redacción. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí. Ah, muy bien. Ok, entonces, en las normas de redacción, pues, vamos a ver lo que es forma, ¿verdad? En APA séptima edición, pues, las tipologías de letra casi que se permiten, bueno, aquí era en la sexta, perdón, voy a hablar también de las diferencias. En la sexta edición, pues, era la fuente Serif, Times New Roman, en 12 puntos. Y ahora en la séptima, pues, ya permiten un poquito de más tipos de letra, ¿verdad? Que puede ser la fuente Serif, Calibri, Arial, Lucida, Sans, o las fuentes Serifs de Times New Roman, Georgia, o una que se llama Computer Mother Norman, ¿sí? De cada una, ahí nos dice de qué tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a usar este Calibri o Arial, tendría que ser en 11 puntos. Si uso la Lucida Sans Code, sería de 10 puntos. Y si voy a usar Times New Roman, por ejemplo, sería de 11 puntos, ¿sí? Entonces, para que más o menos vayan ajustándole, vayan ajustando ahí y pueden elegir ustedes cualquiera de estos tipos de letra, ¿sí? También les voy a pasar esta presentación. Les va a servir, ¿verdad? Porque ya es como un poquito más resumido que tener todo el libro. Entonces, también luego hay dudas de si voy a usar la misma fuente en todo el documento. Pues, sí, ¿verdad? Vamos a usar toda la fuente en todo el documento, solo con estas excepciones. En las imágenes de figuras, pueden usar una fuente Sans Serif con un tamaño de letra entre 8 y 14. O sea, en las figuras, por ejemplo, si van a poner una figura, acuérdense, es aquello que no es una tabla. En APA solo hay dos cosas, o hay figuras o hay tablas. No hay imágenes. Las imágenes tendrían el formato de figura. Entonces, si a una figura yo le voy a poner algo o alguna letra adentro o afuera como nota, pues, es así, puede ir un poquito más chiquita la letra, ¿sí? Igual, si van a presentar código de computadora, que no creo que sea su caso, o las notas al pie, que son las notas al pie que van en una figura. La figura, se fijan, luego dice nota. Les voy a enseñar ahorita un ejemplo. Y estas notas al pie, este, también ya tienen una configuración de fuente predeterminada ahí en Word, ¿verdad? Puede ser la letra un poco más pequeña que la del texto o la que el texto que estamos utilizando, y tener un espacio de línea diferente y no es necesario cambiarla, ¿verdad? Entonces, pero sí, no vamos a cambiar, por ejemplo, el tipo de letra que digamos, bueno, en el resumen voy a usar Arial, y luego en la introducción voy a usar Times, y luego en las referencias voy a usar Calibri, sino que todo el documento debería estar en el mismo tipo de letra, solo con estas excepciones, ¿verdad? Que puedo a lo mejor cambiar el tipo de letra o el tamaño en figuras, en código de computadora o en notas al pie, ¿ok? Ahora, respecto al espaciado, en APA sexta edición era 1.5. Por ahí alguien, creo que fue Carlos, este, me preguntó, y yo igual les dije que para mi trabajo lo pueden dejar en 1.5. Aunque las, ahorita les voy a decir cómo dice la séptima en realidad, pero en sexta edición, pues nos quedamos como muy acostumbrados al 1.5 y que el texto sea justificado. De hecho, a veces hasta como por lógica, todos pensamos que el texto justificado, pues es el que se ve mejor. Pero este sí es un cambio, este, en, déjenme ver acá, interlineado, ajá. En séptima edición, pues ya lo que nos marca es el interlineado doble, ajá. Pero les digo, en mi trabajo lo pueden usar ustedes 1.5. Hoy se quieren ajustar a séptima edición, pueden usar el interlineado doble, ¿sí? De hecho, si en su tesis les piden ya que utilicen en APA séptima edición, pues ya tendrían que utilizar el interlineado doble y alineado a la izquierda, ¿sí? Ese también es un cambio que yo considero importante de APA séptima edición. No sé si ustedes lo utilizan, esto de alineado a la izquierda. A veces dicen, no, pues como las personas que somos así como más obsesivas, o que son así con el orden, como que queremos que esté justificado. Y, pero bueno, en séptima edición ya es de manera obligatoria que esté alineado a la izquierda. Pero acuérdense, esto es lo que dice el formato APA séptima. Ya si ustedes en su facultad, su director les da otro formato o les da otra instrucción, pues tendrían que ustedes respetar ese formato o esa instrucción, ¿sí? Pero si la instrucción es APA séptima edición, pues sería alineado a la izquierda, ¿ok? Y esto, esto también es algo que he notado que muchos estudiantes luego no conocen. Y es muy importante porque cuando estamos haciendo la lectura de un documento, cuando tenemos niveles de títulos bien establecidos, es mucho más fácil para el lector que sepa, pues, cómo está dividido el escrito, ¿verdad? En APA séptima edición hay cinco niveles de títulos, ¿verdad? Y cada nivel, pues tiene su formato. En APA séptima edición también tenemos cinco niveles, ¿ok? Y esto sí me gustaría también que ustedes lo fueran aplicando. El nivel uno, un título de nivel uno, pues es un título bien principal. Por ejemplo, cuando van a cambiar de capítulo, ¿verdad? Que dicen, este es el capítulo de metodología. Capítulo tres, ponen el título, capítulo tres, metodología. Ese es un título uno, pues un título principal, o sea, de algo que va iniciando, que es lo que me describe toda esa parte, ¿sí? Un título uno debería ir centrado en negritas. Van con mayúsculas y minúsculas, porque luego también he visto que, como pensamos que es un título principal, va todo con mayúsculas y no, ¿verdad? Van mayúsculas y minúsculas. El texto comienza como nuevo párrafo con una sangría de 0.5 pulgadas, ¿sí? Un título de nivel dos, pues es cuando yo ya puse, bueno, capítulo tres, metodología. Y luego ya continúo y voy a poner, pues mi primer título de lo que es la metodología. Por ejemplo, voy a poner instrumentos, muestra, ¿verdad? Entonces, ese iría alineado a la izquierda en negritas, mayúsculas y minúsculas regladas. El texto comienza como un nuevo párrafo con una sangría de 0.5 pulgadas, ¿sí? El texto, ¿verdad? O sea, aquí ustedes ponen el título y ya dan un espacio y el texto va a empezar con una sangría de 0.5 pulgadas. Eso también es importante, ¿verdad? Ya el nuevo párrafo a la primera línea le ponen una sangría de 0.5. Y tenemos también los títulos de nivel tres, ¿verdad? Así como quiera yo voy a poner metodología, población y dentro de población voy a poner como otros subtítulos de lo que es población. Sería con título de nivel tres. ¿Alelí? Maestra, bueno, no sé si ya lo dijo. ¿Esa presentación no la va a pasar? Sí, les paso el enlace porque no la puedo descargar, pero ahí se las paso. Gracias. Y sí, esto para que lo vayan teniendo en cuenta. Igual también les voy a subir el manual. Les digo, el libro como tal, ese les va a servir bastante. El libro, como les digo, a lo mejor está mal que se los diga, ¿verdad? Porque se supone que no deberíamos fotocopiar esos libros y así, pero pues sí les recomiendo que lo impriman, que lo tengan, porque les va a servir mucho tenerlo así de manera física. O igual que lo compre. Yo lo compré por Amazon, costó como unos 700 pesos, algo así, pero a mí me ha servido bastante. O sea, yo para cualquier cosa ahí tengo mi librito, veo el índice y ya resuelvo mi duda y mucho más rápido que tenerlo de manera digital. O sea, eso es algo que lo van a utilizar un buen tiempo y que le van a sacar mucho provecho, ¿sí? Y bueno, entonces ya podemos tener título hasta de nivel 4 y nivel 5, ¿ok? Entonces igual en su trabajo, pues traten de ustedes de aplicar esto, ¿verdad? El formato de título, si es un título principal, si es un subtítulo, si es un subtítulo del subtítulo, pues ya sería nivel 2. Si es otro subtítulo del subtítulo, pues es nivel 3 y así se va, ¿sí? Hasta tenemos hasta nivel 5, ¿ok? Y bueno, dice capitalización de mayúsculas y minúsculas. Hay reglas específicas para capitalizar los títulos dentro de la redacción de APA séptima edición. Dice con mayúsculas, pueden ir las palabras principales como sustantivos, verbos, incluidos los verbos, adjetivos, adverbios, y todas las palabras de 4 letras o más se consideran palabras principales. Palabras menores son conjunciones cortas, es decir, 3 letras o menos, preposiciones cortas, y todos los artículos se consideran palabras menores. Si se fijan acá en los títulos, dice que van con mayúsculas y minúsculas regladas. Por ejemplo, aquí, ¿esto qué quiere decir? Que la primera palabra, pues sí la voy a poner, ¿verdad? Sí la voy a poner con, perdón, la primera letra, ¿verdad? De la primera palabra la voy a poner con mayúscula, ¿sí? Y acá igual vamos a ver, bueno, cuáles sí son las que van a llevar la primera letra una mayúscula, ¿verdad? Entonces, a los que no les voy a poner a la primera letra una mayúscula, pues son a los que son preposiciones cortas, como la palabra I, la palabra D, esas sí no irían con mayúsculas la primera letra en un título. Ajá. De hecho, aquí está, ¿verdad? Título en APACETURA edición. Doctora, no sé si ya no me he escuchado. Ajá. ¿No se ve? Ya no los escucho. Sí, sí, se ve. Nada más una pregunta, doctora. Sí, dime. Ahí en los títulos, en cuestión del tamaño de la letra, la tipología y la fuente, también cambia, ¿verdad? Si es de primer y segundo o tercer. Bueno, no cambia la tipología. La tipología sería la misma que estás usando para todo el documento. Ajá, pero el tamaño, el tamaño de letra, me parece que tampoco cambia, ¿eh? Lo que cambia es el formato. Sí. De hecho, aquí está. Ajá, lo que cambia es el formato. O sea, tú sigues, si es de nivel 2, de nivel 3, 4 y 5, tú sigues usando el mismo tipo de letra y sigues utilizando el mismo tamaño. Nada más lo que cambia es el formato. Pero el tamaño, ¿qué sería la diferencia del texto? O sea, si estoy usando, por ejemplo, la Time New Romance con 11 puntos, ¿el título aumenta dos puntos o es igual a 11? Quedaría igual a 11. Ah, claro. Ajá, nada más que lo que lo va a diferenciar del texto es que va a estar en negritas, va a estar centrado, este, vas a usar mayúsculas y minúsculas en la primera, la primera letra de cada palabra, ¿sí? Y ya cuando comiences el texto, el párrafo, esa primera línea, vas a poner una sangría de 0.5. Por aquí viene un ejemplo. Aquí sería un título. Dice, este sería un título en APA séptima edición. Está en inglés, pero si se fijan, tiene mayúscula la primera letra de cada palabra. Excepto las conjunciones o artículos, ¿vea? Como la palabra for, de, of en inglés, que es de. Esas, ¿no? Dice que sí es importante, entonces, sí tener el libro, porque, por ejemplo, yo tomé un curso de APA por unos maestros de aquí, de la Universidad Pedagógica, el 25 de noviembre, y de hecho, hasta el número de letra. Por ejemplo, en Time New Romance, aquellos decían que sí era 12, y aquí, por ejemplo, usted nos está poniendo en la presentación 11. Arial sí que es un poquito más gordita que era 11, pero sí mencionaban que los títulos de primer orden iban, este, dos puntos, este, arriba. Por ejemplo, si voy a utilizar la Time New Romance, que ellos decían era 12, en el título de primer orden, que es con mayúscula y negrita, tendría que ser de 14, o sea, dos puntos arriba. Y luego, este, también recuerdo que en un trabajo ya final con una doctora, el semestre pasado, este, nos comentó exactamente, este, lo mismo. De hecho, ahorita que usted manejaba el interlineado, hay otro concepto que ahorita, necesito abrir el archivo que le mostré, porque también ella especificaba que, de acuerdo al manual APA, había un espacio entre el título, ya fuera de primer y segundo orden, con, este, el, 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 a empezar a redactar algún párrafo. Ok. Y luego, entre el párrafo y párrafo, ya, este, hay otro, otra distancia vaya. Sí, eso habría que checarlo ahí, pero sí lo dice en el manual bien eso de la distancia, que me imagino que es normal, pero lo voy a checar. Este, en cuanto a los títulos, bueno, eso es lo que marca APA, pero a veces sí, este, creo que yo también, por ejemplo, en mi tesis, en lo que son los títulos de primer orden, sí les puse como un punto o dos más, nada más a los principales, como a los títulos de capítulos, y no me dijeron nada. Pero estrictamente APA no dice, no dice así como tal, pero yo creo que igual si te lo recomendaron así, puedes seguirlo haciendo, para los de primer orden. Ok, 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 gracias. Sí. Sí, bueno, dice, ¿cómo capitalizamos un título académico? Dice, en la primera palabra del título, incluso si se trata de una palabra menor como la, pues obviamente va a llevar mayúscula la primera letra, la primera palabra de un subtítulo también, la primera palabra después de dos puntos, un guión o la puntuación final en un encabezado, palabras principales, incluida la segunda parte de las palabras principales con guiones, por ejemplo, autoinforme, o palabras de cuatro letras o más, que estén en un título, ¿verdad? Entonces así llevarían mayúsculas la primera, la primera letra. Ok. Y bueno, dentro de la redacción tenemos cuando dentro del texto se enuncien títulos de libros, artículos, informes y otras obras. Si ustedes dentro del texto van a decir, en el libro, investigación cualitativa, pues también al título de ese libro le van a poner mayúscula a la primera letra de cada palabra del nombre de ese libro. ¿Sí? Igual, si voy a poner un título de una prueba o una medida, como ustedes que van a poner títulos de los instrumentos, ¿verdad? En el instrumento o en la prueba fulana, pues esa prueba, como dice aquí en la prueba, tiene el P mayúscula, y el nombre de la prueba, pues tiene mayúscula la primera letra. ¿Ok? Bueno, esto, me lo iba a brincar, pero lo voy a decir así muy rápido, ¿verdad? El uso de cursivas y comillas, este, bueno, el buen uso de las cursivas y comillas permite, permite que los lectores enfaticen su análisis o atención en lo que para nosotros como autores es relevante. ¿Cuándo podemos usar cursivas? Dice o comillas, ¿verdad? Primer uso de términos o frase clave, a menudo acompañado de una definición. Acuérdense que las comillas, por ejemplo, pues se utilizan en las citas, en las citas textuales, pero también cuando nosotros estamos escribiendo algo, y voy a poner una palabra que va a ser muy importante dentro del trabajo, que la voy a usar mucho, y necesito que la primera vez que el lector la lea, la distinga como tal, pudiera utilizar las cursivas, ¿sí? O las comillas. Bueno, podemos usar eso, ¿verdad? Primer uso de términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición. Título de series de libros, bueno, ahí no los vamos a utilizar. Podemos usarlas, dice, anclas de una escala, dice, pero no el número asociado. Bueno, ahí es cuando hablamos de alguna escala. Primer uso de palabras, frases, sobreviaturas de otro idioma, cuando los lectores pueden no estar familiarizados con ellos. Sin embargo, si el término aparece en un diccionario para el idioma en el que se está escribiendo, no lo escriban en cursiva. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes están redactando y van a poner una palabra, por ejemplo, en inglés, y que dicen, voy a hablar de Blender Learning, ¿verdad? O el término management, o algo que digan, voy a usar ese término en inglés. Ese término, la primera vez que lo mencionen en el documento, lo pueden utilizar en cursivas, para que se vea la diferencia de que es un término que no está, o que no proviene del mismo idioma en el que se está escribiendo el resto del trabajo. Ajá, solo la primera vez, ¿sí? Pero sí se pueden usar comillas y cursivas para enfatizar ciertas palabras. ¿Ok? Dice, ¿cuándo más? Para referirse a una carta, palabra o frase, para reproducir material de un ítem de prueba o instrucciones textuales para los participantes, ¿verdad? Alrededor del título de un artículo, periódico, capítulo de libro, cuando el título se usa en el texto. No use comillas en la entrada de la lista de referencias, pues ahí no. O sea, cuando yo voy a hablar de un, voy a mencionar en el artículo, este, o en una noticia del Times New Roman, y voy a hablar de ese periódico, pues a lo mejor ese periódico o ese título del periódico, el nombre, yo lo puedo poner en cursivas, ¿sí? Porque lo estoy usando como parte de la redacción, ¿sí? O un capítulo del libro. Si voy a decir en el capítulo, cinco, que se llama Aprendices y Maestros, del libro de fulanito, a lo mejor ese nombre del capítulo, cuando yo lo mencione dentro del texto como parte de mi narrativa, lo puedo poner en cursivas, ¿ok? Para que se vea que es, no es una palabra, este, que es parte como de lo que estoy diciendo, sino que es un título de un capítulo o es un título de un libro. ¿Ok? Los números. Fíjense, esto también es importante porque luego se nos va el avión. Esto es importante, porque a mí sí me, esto sí lo llegué a usar mucho. Dice, este, ¿cómo vamos a usar los números en el texto? Si yo voy a hablar, por ejemplo, voy a poner el número tres, el número cuatro, o sea, del cero al nueve, los van a escribir así con, con letra como tal. Si yo voy a decir, entrevisté seis personas, no vayan a poner el número seis. Pongan la palabra, S, E, E, S, ¿de acuerdo? Entrevistamos, se entrevistaron nueve personas. Ustedes ponen la palabra nueve, ¿sí? Y así entrevistaron diez, once, este, veinte, veintidós, cien, ahí sí ponen el número. ¿Ok? Eso sí tómenlo en cuenta, porque eso sí se llega a utilizar mucho. Entonces acuérdense, del cero al nueve, ponen la palabra, y del diez en adelante, ponen el número. ¿Ok? Bueno, hay ciertas excepciones, nada más, dice en la regla anterior, respetando las siguientes excepciones. Números que comienzan una oración, título o encabezado, reformule la oración para evitar comenzar con un número. ¿Verdad? Vamos a tratar de que una oración, un título, pues no empiece con un número. ¿Sí? Si voy a poner una fracción, pues si la fracción es tres sextos, por ejemplo, pues no lo voy a poner con palabras, aunque el número tres se supone que se pone con palabras, y el seis, la fracción, pues si la voy a poner con número. ¿Sí? O ciertas frases universalmente aceptadas. ¿Sí? Si yo voy a poner una frase que se llama, no sé, una frase, un dicho que diga, ni cien veces que se lo aprenda, algo así, una frase, pues no la voy a poner con un número, la voy a poner con palabras. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice, que se lo aprende con palabras.